Ella me dice, ve su pelo Esta noche está pa' bajarlo Bajo la cuarenta pa' la disco Con el peine de treinta pa' los listos Viendo que a mi gata va a haber lío Ya no se despega, todo es mío Soy su bambino, también su pablito El niño rato y gringo, sin ser de Puerto Rico Fue lo que dijimos, bájalo hasta el piso ¿Quién es tu marido? Díselo al corrillo Ella me dice que tiene el dembo Y yo le digo que así no Que me caliente primero Yo así sí quiero su amor Ella me dice, ve su pelo Ella me dice, ve su pelo Ella me dice, ve su pelo Esta noche está pa' bajarlo Bajo con esa nena, no tiene frío Con la luna llena salen los míos Al que se me pegue lo deja ambos frío Cuando ya se mueve es un escalofrío Solo me mira a mí En esta pista solo soy para ti Déjate pensar en él Solo hace falta que que yo esté Tenga a su mujer Ella me dice que tiene el dembo Y yo le digo que así no Que me caliente primero Yo así sí quiero su amor ¡Suscríbete al canal!